Volvemos al Teatro Vera y se levanta el telón para disfrutar a pleno del concert de Mecenas. Buen día, Rosana. Hoy le vamos a mostrar Mecenas Live on Stage. Es nuestra muestra anual que hacemos todos los años, donde hacemos una puesta en escena en el Teatro Vera. Seguramente la previa habrá sido fantástica para lo que se ve hoy en las imágenes. Absolutamente. La verdad que fue, redoblamos la puesta este año. Nos gustan los desafíos y este año incorporamos coreografía y música en vivo integrada al mismo tiempo. Así que fue una linda puesta. Hablemos un poco del tema, señor. Buenos días. En Mecenas Live on Stage quisimos mostrar que todos tenemos pasiones y realizarlas nos hace estar en nuestro elemento. Nos hace estar en armonía y ser felices para compartir con el resto de la gente. ¿Cuáles son las pasiones de ustedes que transmitieron a los chicos? El arte, el baile y la música. Y los chicos, en nuestra muestra mostramos cuatro personajes que sus pasiones son bailar, cantar, dibujar y actuar. Profe Federico, lo tuyo, ¿cómo fue? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, lo mío en la parte artística, en la parte coreográfica, digamos, año a año me vienen sorprendiendo y bueno, este año fue una grata sorpresa ya que es increíble como los alumnos del Mecenas ya lo toman al concert como propio y que ya dejan de ser ese alumno y pasan a ser artistas arriba del escenario. Además, ¿hace muchos años estás trabajando con ellos o sé que conoces este semillero? Exactamente, ya es el tercer año que estoy trabajando con ellos, así que ya saben cómo yo trabajo con ellos y bueno, y es grato saber que ellos se van adaptando ya a las coreografías y eso. ¿Cómo se ensambló la coreografía con la música, profe? Fue una parte difícil, fue una parte difícil porque no era, los chicos tenían que hacer pasos al ritmo de la música que los chicos trabajaron y siempre nosotros hablamos de compartir música, así que tratamos de divertirnos más que de trabajar como tendría que hacer. ¿Y cómo hicieron la selección de los temas? Y bueno, ahí elegimos con la profe Alejandra, se eligieron las canciones y fuimos trabajando algunos en clase, otros fuera de horario y fuimos viendo los instrumentos que iban a tocar cada uno. ¿A vos te gusta trabajar además con los adolescentes? Sí, sí, por supuesto, siempre hablamos de compartir música y no de competir, los chicos saben que tienen que compartir la música, entonces trabajamos eso. Alejandra, una síntesis final. Bueno, estamos orgullosos de los chicos, yo principalmente del equipo de Mecenas Live on Stage, así que un gran agradecimiento a ellos, a los chicos, a las familias, a las personas que trabajaron en escenografía también, a todo el público que nos fue a ver y estamos muy contentos de que pudimos brindar un hermoso espectáculo y lo disfrutaron muchísimo.